Durante su visita a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, impartió una conferencia con motivo del 40 aniversario de la facultad, en la que destacó el problema de inseguridad que se vive en el país. Ante decenas de alumnos y docentes, Calderón Hinojosa planteó tres ejes para combatir la violencia. La estrategia constituyó en tres cosas, primero combate al crimen organizado, ¿por qué razón? Porque la idea era que el crimen organizado no se debía combatir, que había que dejarlo, que es lo que me retrochan a mí, que tonto Calderón se metió con los criminales. No señores, el problema de México no es por haber combatido a los criminales, el problema de México vino porque no se les combatió a tiempo, se metieron hasta la cocina, controlaron órganos del Estado y por eso tuvimos el problema. El segundo es, más importante que el primero, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, es decir, no bastan las Fuerzas Armadas, es lo de menos, digamoslo así. Lo importante es que haya una nueva policía confiable y eficaz que aprieta a los delincuentes. Lo importante es que haya fiscales con ministerios públicos que puedan llevar exitosamente un juicio. Por otra parte, el expresidente resaltó que durante su gestión 2006-2012 disminuyó la deuda pública, además destacó que en su administración se invirtió en la construcción de 1.200 nuevos hospitales. Sobre la crisis económica en 2009, reconoció que con nuevos impuestos logró generar los ingresos necesarios para que México no le diera pulmonía, al tiempo que Estados Unidos tenía gripe, esto en referencia a la crisis en ambos países. Con información de Fernanda López, Imágenes Santiago Espinosa, para Informativo Nuevo León, Porfirio Medellín.